Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de BTV, su primer café informativo, el profesor Román Ibarra es nuestro invitado en esta parte del programa, antes de irnos a la pausa y luego de un muy atinado y pertinente análisis por parte del profesor de lo que es la materia electoral, la concurrencia o no, y lo que significa en este momento la reagrupación o rearmado de la oposición venezolana, le pregunto, profesor, está previsto, además por recomendación de la Unión Europea, por iniciativa del Reino de Noruega, con respaldo de Estados Unidos, que se produzca un escenario, yo no lo voy a llamarme eso, un escenario de conversación, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de puntos en común para ir a buscar una salida a la crisis política de forma democrática y electoral, ahora bien, por supuesto que las ocho negociaciones anteriores fracasaron, por supuesto que el fracaso de las ocho negociaciones anteriores, de alguna manera manchan o rayan, o como quiera usted decirle, o precalifican esta que viene, ¿Cómo quitarse esa sombra? Estados Unidos dijo, siéntense, Estados Unidos estará sentado del lado del gobierno interino, la Unión Europea dijo, siéntense, hay que buscar una salida electoral, el régimen, ¿por qué quiere sentarse el régimen? Si tiene el poder, si tiene la Fuerza Armada, si tiene lo poco que queda de dinero en el país. Mira, te lo narro con lo siguiente muy rápidamente, el año pasado, el año pasado, cuando la Asamblea Nacional estaba dirigida por Guaidó y la oposición, el gobierno de Maduro estaba desesperado, asfixiado, porque no encontraba recursos en el mundo internacional. Y la CAF ofreció 350 millones de dólares para resolver el problema de la electricidad en Venezuela, que estaba y está muy deteriorado. Pues evidentemente, como Maduro y la Asamblea Nacional no se entendían, a Maduro no le iban a dar dinero en el exterior, por lo que lo conocen. Y además le dijeron, bueno, no se trata de que nosotros lo queremos dar, se trata de que los empréstitos de carácter internacional tienen que ser respaldados por la Asamblea Nacional. Entre otros, tu servidor aquí, Román Ibarra, propusimos que se hiciera un acuerdo, una tregua política para gobierno y oposición desde la Asamblea Nacional solicitar esos recursos y resolver un problema real, como era el de la electricidad para todos los venezolanos. Y que para evitar suspicacias, el dinero fuera administrado precisamente por el organismo otorgante, para evitar suspicacias de lado y lado, por razones obvias. Entonces eso no se hizo. Entonces hay mucho de mezquindad cuando en el medio lo que está es el pueblo venezolano padeciendo los rigores de una crisis que ciertamente estos señores crearon. Pero en algún momento hay que resolver porque en el medio de todo está, repito, la sociedad, toda la ciudadanía ávida de soluciones, ávida de políticas públicas que le enderecen la vida, que le den un poquito de respiro. Porque en estos 23 años que llevamos con el chavismo y madurismo en el ejercicio del gobierno de manera ininterrumpida, lo que han llevado es palo o lo que hemos llevado es palo. Entonces, ¿hasta cuándo prolongamos la agonía? Entonces, la política tiene que servir para resolver los problemas de la gente porque si no, no sirve. Bueno, de hecho, la política del chavismo y madurismo no sirve porque no solo no ha resuelto los problemas de la gente, ha profundizado los peores males de la llamada. Y ha creado otros nuevos. Y ha creado otros nuevos. No solamente no acabó con la corrupción, sino que la profundizó. No solamente acabó con la economía, sino que pulverizó la moneda. Ahora bien, me queda pendiente, ¿por qué Maduro está dispuesto a sentarse si tiene el toro por los cargos? Porque necesita, porque necesita lavarse la cara frente al mundo porque él está exigiendo que le levanten las sanciones. Pero te digo una cosa, yo estoy de acuerdo con las negociaciones en México, en Noruega, en Venezuela, donde sea. Pero tengo mucho escepticismo por las que anteriormente han fracasado porque han servido para que Maduro con sus triquiñuelas gane tiempo y para que la oposición caiga en las trampas de Maduro y se levante de la mesa como pasó en Santo Domingo. Entonces hay que ir sin agendas tan amarradas porque lo que se ha visto hasta el presente es que los dos bandos están pidiendo imposibles. El gobierno de Maduro pidiendo que le levanten todas las sanciones porque sí. Y la oposición está pidiendo una cosa que no se la va a dar nadie. Está pidiendo que se anulen las elecciones presidenciales y que se vuelvan a hacer las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero hay que ser demasiado ingenuo para creer que eso es posible. Eso augura muy mal comportamiento en estas negociaciones. Aparte del hecho de que tenemos al 21 de noviembre encima. Estamos hoy al 9 de agosto. Por cierto, Díez San Román, por si acaso. Felicitaciones. Entonces resulta que las esperanzas que uno tiene frente a ese diálogo actúan frente a un gran escepticismo. Es la verdad. Yo quisiera que no fueran con agendas tan amarradas para que se pudiera... O sea, es imposible un cronograma electoral. Bueno, pero para las presidenciales claro que es imposible. ¿Por qué Maduro iba a aceptar desconocer sus elecciones del 18 y entonces convocar unas nuevas para que gane quién? Ok, pero yo cuando voy a una mesa pido 100 para que me den 80, para que me den 50. Bueno, pero claro, pero tú sabes que de esos 80 que te van a dar no te van a dar la corona del rey. Pero me pueden dar una observación internacional, un padrón electoral supervisado para ir a un referéndum revocatorio en el año 22. ¿Y por qué no te preparas para el revocatorio armándote con un montón de alcaldías y gobernaciones? ¿No llegas con más fuerza? No, no, yo no estoy diciendo que no sea así, pero le digo... No, no, lo digo conversando entre panas. ¿Qué es mejor? ¿12 o 14 gobernadores? Me honra ser su... déjame decirle que me honra ser su pana. Pero le digo, es decir, si vamos al revocatorio, pues podríamos estar trabajando en base al revocatorio. Pero yo tengo que pedir más para que me den lo menos, porque si pido revocatorio, me dicen no, no lo vamos a hacer en el 22. Lo vamos a hacer en el 23. Como hizo Chávez... Como dice la vez pasada. La vez pasada. Ajá, pero fíjate tú, sin aquella oportunidad del 2004, cuando la oposición estaba unida y con mucha fuerza, cogió esa paliza, que a Enrique Mendoza quedó con disnea, que no podía ni hablar en la Quinta Monteverro. Yo estaba presente. Imagínate cómo llegaríamos al 2022, que estamos hoy absolutamente atomizados. Hay odios terribles en la oposición y hay una manera muy cifrina de ver a los demás. O sea, los dueños de la razón somos nosotros, tú sabes de quiénes estoy hablando, y los demás son unos gusanitos. No, la política no es así. Partamos entonces de la humildad y además de reconocer que también nos hemos equivocado. ¿O es que la abstención ha sido un éxito? ¿Cuántos diputados tiene la abstención, por ejemplo? ¿Cuántas presidencias de la República ha ganado la abstención? A mí me entrevistó un periodista de la BBC de Londres luego de las elecciones del 2018, que ganó Maduro contra Falcón, y me decía, después que conversamos y con la cámara apagada, me dice, ¿ustedes los venezolanos son unos locos? Le digo, sí, yo creo que sí, pero más o menos dime tu versión. Bueno, ustedes tienen el 80% del país en contra de Maduro y no han sido capaces de encontrar un candidato para enfrentarlo. Y tenía razón. ¿Somos unos locos entonces? Yo voy a disculpar y voy a decir, nosotros no somos unos locos. Tenemos una dirigencia política que no ha estado a la altura del compromiso. Aprovecho que me quedan pocos minutos y le voy a hacer a usted la misma pregunta que le he hecho a mucho entendido en materia política. En la época en que termina la dictadura de Pérez Jiménez, Rómulo Betancur, Jovito Villalba y Rafael Caldera, que públicamente se decían barriga verde, tripas azules, lograron ponerse de acuerdo y le dieron a Venezuela el acuerdo político que le produjo una estabilidad para el desarrollo, para el crecimiento y para solidificar una democracia que solo se vio amenazada con el golpe de Estado de Hugo Chávez. Es que estos dirigentes no tienen esa estatura política. No tienen esa estatura política, pero además te voy a narrar un ejemplo rápidamente muy parecido al que tú acabas de señalar, que tiene que ver en el caso, en el tuyo con Venezuela y en el caso que yo quiero narrar es el de Polonia. El general Jaruzelski, el general comunista Jaruzelski, que era una dictadura sangrienta y cruel, se reservó para las elecciones. Con la presión internacional, entre ellos la del Papa Juan Pablo II y el gobierno de los Estados Unidos, se logró, el tipo se reservó el 65% del espectro parlamentario, con la intención de que con uno solo que ganara en esas elecciones, hacía mayoría absoluta, pues el sindicato Solidaridad, encabezado por Gualesa, le ganó todos los escaños e impidió la mayoría absoluta. Entonces, ¿se puede o no se puede? Conclusión, el muchacho es Lloroqui y la mamá que lo pedí. Es decir, Maduro no se quiere ir y la oposición no hace lo que tiene que hacer para sacarlo. Maduro hace con astucia lo que debe hacer para mantenerse, que es muy marrullero, pero la oposición no hace absolutamente nada para revertir ese proceso. Pareciera, en el fondo, que no quieren. Vamos a montarnos usted y yo en el carro de volver al futuro. Vámonos un poquito más adelante. ¿Hasta cuándo tiene vida política el gobierno interino de Juan Guaidó? Bueno, yo, con todo respeto, mira, cuando Guaidó fue electo presidente de la Asamblea Nacional, yo me emocioné mucho y comencé a escribir una serie de artículos a su favor. Escribí entre 10 y 12 artículos a su favor hasta que empezó a cometer errores garrafales. Bueno, y se convirtió en una mamadera de gallo. ¿Cómo es eso que ahora el 233 de la Constitución no existe? O sea, que él va a ser un presidente interino eterno. Y si fracasan las conversaciones y si la oposición vuelve a llamar, como ha dicho Guaidó, que no hay condiciones para participar en estas alcaldes y gobernadores, seguimos entonces corriendo la ruga y él va a seguir siendo presidente interino. Eso no existe en derecho, con todo respeto, pero eso no existe. ¿Cuál es el futuro de Enrique Capriles si sigue peleando con Leopoldo y el de Leopoldo si sigue peleando con Capriles? Si sigue Capriles en ese zigzag que sí quiero o no, que te quiero o no te quiero, te quiero o no te quiero, como en la canción de Huaco, va a fracasar. La vez pasada asomó la nariz para las elecciones parlamentarias y arrugó con la presión. Y en el caso de Leopoldo López y de Guaidó, bueno, ya dan pena, ya dan pena. Teníamos un mundo acumulado de poder político y el afecto de la gente que estaba desesperanzada con el chavismo después de tanto engaño y de tanta corrupción. Me voy, profe, tengo que interrumpir la última pregunta. ¡No se vayan, no corra! Me voy, pero tengo que, la última pregunta, respuesta muy corta. ¿Futuro de los alacranes, de Bernabé, de Brito, de Parra? El caso de Acción Democrática tienen que decidirlo a votos. El que saque más votos del partido es de él. Porque no me van a decir ahora que Bernabé es malo y Gentry es chévere cuando antes estaban juntos. ¿Cómo es la cosa? Es decir, hay unos que quieren participar y otros que se hacen los locos para no participar, pero están en campaña. Igual que la gente de Voluntad Popular, que está en campaña electoral, pero su partido dice que va para las elecciones. Gracias. Hay que darle claro a la gente, papá. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Seguimos conversando. Solo queda que la audiencia saque sus propias conclusiones de lo que hemos conversado. Amigos, el profesor Román Ibarra, profesor universitario, analista político. Ahí lo tienen ustedes con su visión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Estoy casi por irme, pero no me puedo ir, amigos, sin decirles que en la tarde de este domingo me fui para Los Roques en Hollywood. Esa nueva locación que tenemos allí en Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Suéltalo, suéltalo, Armandito, para que la gente vea qué sabroso es ese. Mira, vengan ustedes, mira. Una docena, no que una, fueron dos docenas de ostras. Ahí en Los Roques, donde la comida también es tradición. Vaya usted también a Los Roques Gourmet Hollywood, que está en el mercado Yellow Green Market, un mercado espectacular de cosas frescas. Y ahí tiene usted Los Roques para que disfrute de ese sabor único de la gastronomía oriental venezolana. Porque tanto en el Doral, el peñero que está anclado entre la 107 y la 58, como en Los Roques Gourmet Hollywood, usted se encaraba en el peñero y dice ¡Vuelve ahí, amigo querido! Mira, foforera, sopita de gallina, sancocho de costilla, chupe, es una maravilla. Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana en Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Los Roques. Bien, ya está listo el equipo de Chic al Día y todo el equipo de Nolkis Batista para llevarles a ustedes la hora más variada y entretenida de la televisión. Entre tanto, yo me despido como siempre, afinando. Ya va. A Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En Gran Pollo yo como yaquita, yo le pongo nata y el queso también. Gran Pollo te espera con ese sabor único a Venezuela. Allí en Gran Pollo, usted se come un pollo, usted respira y usted dice Usted cree que está en Jadacaquiva, usted cree que está en Laguario, usted cree que está en Caracas, usted cree que está en El Espinal o si no por allá, por Capacho Viejo, en el Estado de Taxia, porque ese sabor único a Venezuela solo lo tiene Gran Pollo. Pero estamos aquí en el 7890, northwest de las 52 calles de la ciudad de Doral en Venezuela. Ustedes decían, nos vemos en La Pollera. Aquí no, aquí dice, nos vemos en Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Amigos, hemos llegado al final. A ver, yo pensaba que iba a gritar, buenos días muchachones. Se quedan ustedes con Orquí Batista y como siempre les he dicho, que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. No a la xenofobia, patria y vida. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Arte Patio Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Global Business Community Invirtiendo en vidas EVTV Store Tu tienda online De EVTV para ti Nos vemos en la en la próxima Envíe más Envíe más Envíe más Envíe más Envíe más Soluciones Envíe más